Música Música Me te llevaré esa fiesta, no le hace que sean casadas Ella me dice que está de mi muy enamorada Que me la llevé muy lejos, aunque sea una temporada Ella me dice llorando, compadécete de mí Música Desmartizando, ni tengas dudas de mí Música Pues quietita consentida, nos vamos o nos quedamos Música No tengas miedo de nadie, ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta, aquí te traigo conmigo Ella me dice llorando, compadécete de mí Música Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés martirizando, ni tengas dudas de mí Música 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 Ahí, amigos, el aplauso grande Música Música Música